Un camión cisterna se incendió este jueves al mediodía en el kilómetro 4 y medio de la carretera troncal del norte, al chocar con una rastra cañera. Cuervos de socorro confirmaron que en el accidente murió el conductor de la cisterna y atendió al menos a 8 personas con quemaduras e inhalación de humo. 69 familias fueron evacuadas en los alrededores. Constatamos que aparentemente un camión con cisterna que pudo haber transportado gas propano o combustible había colisionado con una rastra en la parte trasera y según algunos testigos dicen que se genera la onda expansiva y con ello afecta a algunas personas. En el momento nuestra primera unidad que viene traslada a un paciente con algunas quemaduras hacia el hospital Sacamil. Lastimosamente pues hay un cadáver calcinado, algunas personas detallan que él pues salió aparentemente en el momento pero la explosión pues fue tan rápida que algunas personas que estaban acá en el intento de auxiliar con ellos vinieron más explosiones y eso dificultó que se pusiera a hacer algo por él. Cuerpo de bomberos también extinguió otro incendio en la cercanía del cementerio de Ciudad Delgado donde las llamas alcanzaron un sector con maleza seca y el fuego avanzó a un taller de repuestos usados. Para la prensa gráfica con imágenes de Javier Aparicio, Ernesto Amaya